Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos? ¿Se han preguntado alguna vez si es posible que una gallina fina se llegue a cruzar con un gallo kikiriki? Esto es algo que yo en alguna ocasión llegué a pensar. Les platicaré algo relacionado con eso. Y es que tengo varias gallinas que están libres. Estas gallinas tuvieron contacto con algunos gallos kikirikis y vaya que se me hacía algo sumamente imposible que una gallina fina llegara a tener crías con un gallo kikiriki. Esto por obvias razones, ya que el gallo kikiriki es mucho más pequeño a comparación que una gallina fina. Y vaya sorpresa que me llevé, pues estos gallos kikirikis que estaban sueltos con las gallinas salieron un poquillo gandallas, ya que se empezaron a cruzar con las gallinas y estas gallinas como estaban libres hacían sus nidos muy escondidos. Y ya cuando veía estas gallinas ya traían pollos hijos de esos gallos kikirikis. Es ahí donde comprobé que esto realmente es posible, aunque sí se me hace algo muy curioso, porque aunque sean aves de la misma especie, más que nada por el tamaño de los gallos kikirikis, es que se me hacía algo imposible. Y miren aquí están estos pollitos que me acaba de sacar una gallina que se cruzó con un gallo kikiriki. Fíjense que la verdad se ven un poquito más pequeños a comparación que la cruza de una gallina fina con un gallo fino. Pero bueno, ya estaremos viendo cómo es que van creciendo estos pollitos con el paso de los días. Por aquí se los estaré mostrando en el canal. Y amigos míos, me gustaría que me dejaran en los comentarios si es que ustedes sabían que esto era posible, o al igual como yo apenas se van enterando de esto. Y bien amigos, hasta aquí dejaremos este video. Si te ha gustado no olvides dejar un me gusta y suscribirte al canal. Un saludo a todos, soy su amigo Chris y nos estaremos viendo muy pronto en la siguiente. Gracias. 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 Gracias.